Hola, bienvenidos a mi canal Aprende con Sandy. El día de hoy vamos a hacer un cuadro para la cocina. En este caso vamos a hacer unos cubiertos. ¿Cómo los vamos a hacer? Los vamos a hacer de cartón. Entonces lo primero que vamos a necesitar es un cartón, un lápiz con lo que podamos marcar, unas tijeras, un trozo de tela y vamos a necesitar pegante, pegante del escolar. Nosotros acá en Colombia le llamamos colbón, pero pues es un pegante escolar. Es todo lo que vamos a necesitar. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a poner un molde, en este caso pues voy a hacer un cuchillo y simplemente marco de esta forma mi cuchillo. Si tengo que hacerle algunas modificaciones, pues le hago algunas modificaciones a mi cuchillo y corto. Así lo hago con el tenedor y con la cuchara, de la misma forma. Y simplemente corto. De esta forma voy cortando mi cartón. Una vez que ya lo tenga cortado, me va a quedar de esta forma. Miren, ahí está ya listo mi cuchillo. Simplemente corté y ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar un trozo de tela que me quede simplemente para forrar el cubierto. Es todo lo que voy a hacer, forrar el cubierto. Con mi pegante voy a que simplemente con el pegante voy a poner el pegante en el cartón con la ayuda de una brocha o un pincel. Simplemente voy a esparcir mi pegante. Es todo lo que voy a hacer. Esparcir mi pegante. Y voy a poner mi trozo de tela. De esta forma. Y por detrás también hago lo mismo. Y esto lo tenemos que esperar unos dos o tres horas a que se seque. Así es que así lo vamos a hacer con todos los cubiertos. Gracias. 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 Miren cómo nos quedó, ya nuestro cuchillo ya está seco y ya lo pegamos por ambos lados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que yo hice. ¿Sí ven? Hice el tenedor de la misma forma, la cuchara de la misma forma, y ¿qué voy a hacer? Le voy a pegar el cuchillo. Simplemente con la ayuda de la silicona, me voy a ayudar y voy a pegar mi cuchillo. De esta forma voy a tener un espectacular cuadro. Así de fácil. Miren todo lo que podemos hacer para nuestra casa linda. ¿Sí ven? Miren, qué lindo, ¿cierto? Si les gusta lo que vieron y realmente me quieren apoyar, por favor suscríbase a mi canal.